La verdad es que es un torneo importante para nosotros, máximo que es en esta región. Desde muy niño siempre hemos visto esto, desde que lo empezaron entonces siempre pensamos estar aquí. Ahora que estoy aquí lo estoy disfrutando al máximo y la verdad es que representa mucho para el Coppola de Costa Rica. Para la institución y para la afición sería un logro muy importante tanto para la liga como para el país. Nosotros anhelamos con todo el corazón poder ganar esa liga de campeones. Son muchas cosas que no jugamos, prestigio, dinero, que sabemos que por ahí entraría muy buen dinero para la institución, para nosotros los jugadores. Hay visores, pueden ver jugadores jóvenes que tenemos aquí. Y por ahí ese es el tema, ir a un mundial y que sabemos que por ahí lo podemos lograr. Nuestros medios en veces no da para tener unos jugadores de clase. Yo creo que ahí en esa pues ha marcado un poco el tema México. Los distintos campeones se han reforzado muy bien. Nosotros a nuestro nivel pues tratamos de manejarnos, pero yo creo que poco a poco también ha habido crecimiento. Creo que con lo que pasa ahora entre nosotros y el América pues nos da para pensar en que estamos y que podemos. Indistintamente si a futuro nos tocara algún club mexicano, pues yo creo que estamos para pelearla. Nosotros la verdad es que hemos venido haciendo las cosas de a poco para seguir rompiendo esto, esta hegemonía mexicana que ha venido predominando durante estos últimos años. Un gran ejemplo ha sido haber dejado el América fuera para esta fase de grupos. Entonces si te propones hacer las cosas bien, pues obviamente que lo puedes lograr. Entonces para eso estamos trabajando, para lograr grandes cosas. Siempre ha habido una unión de grupo importante. Siempre ha habido un factor común donde se prevalece pues lo colectivo ante lo individual. Y yo creo que en eso ha sido un trabajo que hemos llevado en este, para mí este segundo proceso aquí en Alajuela, pero que quedó esa semilla y que se ha ido pues fundamentando fuerte, ¿verdad? Yo creo que es un factor que es muy a considerar. Igual el sentimiento, ¿verdad? Que en esto de fútbol hay momentos en que la táctica pasa a un segundo plano y dentro del plano del sentimiento de querer lograr una cosa y creo que en eso el grupo está fuerte. Sabemos que estamos cerca de un Mundial de Clubes, así que esta oportunidad no la vamos a desaprovechar. Sabemos que todavía falta mucho camino, pero ya es hora que Costa Rica alce la mano y vaya a un Mundial de Clubes. Sé que va a ser difícil, pero no imposible. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!